Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí El conjuro de un cuento de amor se me atrapa, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real me importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón La verdad escapó La verdad escapó La verdad escapó Por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Amor Dentro de mi corazón Amor Dentro de mi corazón 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 Dentro de mi corazón